Buenos días, buenas tardes, buenas noches. How are you? ¿Cómo están? ¿Sale en el Celaya de la cárcel? Bueno, no la cárcel. Sale del problema que le pasó en el aeropuerto. Se va a investigar qué pasó, quién le puso ese dinero. Ahora vuelven a decir que son 18 mil dólares. Entonces, hay mucha duda a su entorno y el dinero fue confiscado. Yo misma lo había dicho. Ese dinero va a ser confiscado porque todavía no se sabe la procedencia del dinero. Pues él no habla de la fianza, él no habló de que no lo trataron bien. Él dijo que el aeropuerto está correcto, que son protocolos, es la ley de que uno tiene que también decir cuánto lleva para fuera del país o para dentro del país. Cuando uno regresa también hay un formato, un papel donde uno firma, donde uno pone si lleva semillas, si lleva frutas con semillas, si lleva dinero, cuando es una cantidad bastante así, ¿verdad? Que no es cualquiera que lo lleva. 10 mil dólares son 10 mil dólares en cualquier lado del mundo. Entonces, si se sobrepasa, ya no, ya es delito y tiene que dejar ese dinero en el país de donde procede. Entonces, estamos en el veremos. El veremos qué pasó, quién le puso a él ese dinero y el dinero, pues, como ustedes saben, fue confiscado. Así le pasó a un artista, que en paz descanse, ¿verdad? Ella llevaba 50 mil y la señora no puso en los papeles de que ella llevaba ese dinero, pero era en cacho, o sea, era en suelto. Entonces, la detuvieron y, claro, ponen abogado, como Mercelaya tiene tres abogados, tres abogados que son diputados. Y ellos, entonces, se encargaron de sacarlo. Sí, señores, son tres diputados que son abogados, él lo dijo, y, pues, le ayudaron en el trámite. Todavía no ha salido del problema, según. Todavía él mismo quiere investigar qué pasó con el dinero. Pero, ¿qué pasó? Todos nos vamos a preguntar. Todo este diciembre, él dice que va a ir a una conferencia con clave, y que en la conferencia lo están esperando ahí en México. Y que lleva como unos libros, como 50 libros, y que ahí habla de contra el imperialismo, y siguen con lo mismo. Ya ustedes saben, ese tema. Y, pues, no sé, este, en mi opinión, pues, solo estoy recopilando todo lo que él dijo. No le estoy exagerando, no le estoy poniendo nada. Mi opinión también está en duda. No quiero darla porque me puedo equivocar. Todos somos imperfectos. Y yo quiero, yo quiero nomás que se aclarezca esta situación de él, ¿verdad? Porque esto es de él, no de uno, no de nosotros. Entonces, él tiene que probar, o no, probar o dejar perder ese dinero. Ese dinero se va a perder. Como les estaba contando también de la señora, a ella la confiscaron en México el dinero. El dinero no se lo entregaron. El dinero se quedó en México. Ella dijo que era de su, de su, de su canto, de que le habían pagado en cash, que le habían dado el dinero, que de ahí procedía el dinero, y que a ella le habían pagado así, ¿verdad? En billetes. No se pudo comprobar. Entonces, ese dinero se le perdió. Y a Mel, pues, también le va a pasar lo mismo. Le está pasando lo mismo. El dinero es confiscado. Y si no, y si él, si él dice, no es de él, entonces no tiene dueño. Pues que, para mí que se lo tengan los damnificados, y si no tiene dueño, ¿cierto? Mucha gente necesita ese dinero para los fondos, para la Cruz Roja, para COPECO, para algo, algo importante como es las personas damnificadas por los huracanes pasados. Amigos, esto pica y se extiende. Tres abogados lo liberaron, ¿ok? Porque esto, si él no hubiera tenido abogado, seguro, seguro se va al pozo. Nosotros le decimos el pozo, para que entiendan, ¿verdad? Que yo tengo mucha comunidad internacional. Quiere decir la cárcel. La cárcel. Pero también el pozo lo usamos en diferente manera. No solamente significa la cárcel. La cárcel aquí en YouTube quiere decir que te bloquearon. Te la ganaste, entonces no te portaste bien. Entonces, uno dice, pa'l pozo. O sea, va para el pozo. Es una manera divertida de decirlo, ¿no? No suena tan chocante cuando, ¿cómo decir bloquear? Entonces, este, este expresidente Zelaya, no le tiembla nada. Él está tranquilo. Él dice que no, no es de él y no es de él y no es de él. Que se va a investigar y etcétera, etcétera. Pero va, bueno, si realmente no es de él, no le va a doler el dinero. Porque son 18 mil dólares. Ahora dice que es 18 mil dólares. Ayer, yo vi una noticia donde dijeron que eran 12 mil. Y que él no sabía. Y después que, yo creo que lo recontaron. Yo no estoy segura, ¿verdad? Porque yo no soy fiscalía. Yo no estuve ahí presente. Pero él lo vuelve a decir. Son 18 mil. No sé si se acuerda el número o no. Pero pasan de un número alto a un número bajo. Entonces, eso sí tengo duda. Como todo el mundo va a tener duda. Ya la revuelta. Yo me imagino que ya se calmó. Y a lo mejor ya él ya, pues, se fue para su casa. Pero según esta noticia, él sigue todavía ahí. Estaba ahí en el aeropuerto cuando lo entrevistaron. Pero él va a ir a su casa porque con tres abogados. Imagínense, tiene buena flotilla ahí para que lo defienda, ¿no? Pues, sí, como decían, él es el barco mayor y los demás barquitos alrededor. Los patitos alrededor, como decimos nosotros, son los que cogen la batuta. Ahí lo defienden, ¿entienden? La defensa. Tiene buena defensa, mejor dicho. Yo lo estoy haciendo así un poquito cómico, ¿verdad? Me estoy imaginando los barcos que tienen sitting dock. Se llama sitting dock. O sea, los que están alrededor son los primeros que les tiran, ¿no? Para que se salve el barco mayor, que es él. Pues, sí. Zelaya quiere justicia, según. Él quiere justicia. Él quiere saber de la procedencia del dinero. Él no desconfía en su gente. Él no desconfía en su gente. Él habló de un guardia. Él habló de la gente de su rancho, de Catacamas. Dijo que no era posible, que él no tiene desconfianza de ellos. Que la mochila estuvo en el carro. No cree que los que lo transportaron le pusieron ese dinero. Y no sabe, no sabe él realmente cómo interpretar lo que le pasó. No duda del aeropuerto tampoco. Este, porque según esa mochila la llevaba él. Y cuando la pasaron por la máquina de rayo X, fue cuando lo toparon. O sea, cuando lo agarraron, ¿verdad? Lo llevaron a un cuarto y le dijeron, miren, tiene que usted contar, abrir esa bolsa. Tiene una bolsa ahí y tiene que abrirla. Y tiene que, cuando la abrió, se encontró el dinero. Entonces le dijeron que él, claro, él tiene que contarla. Porque ese dinero no le pertenece al aeropuerto. Claro que sí, eso todo estuvo absolutamente correcto. Todo lo que hizo, lo que le hicieron, no es nada del otro mundo. Yo he visto, inclusive, estos mismos programas en los aeropuertos. Donde revisan a la gente que tiene algo raro en su cuerpo o algo raro en las maletas. Las mismas dueños abren sus maletas y los mismos dueños sacan su ropa, sacan todo. Y cuando encuentran la cosa, le dan el topaje, le dan el examen. Y si sale positivo, pues se queda, se queda preso, ¿verdad? He visto programas desde los aeropuertos.